34 Está Fahundes conversando con Hernández Está Cándido Ahí me parece que no da tiempo para que la pelota suba Y vuelva a bajar Hay que tirar fuerte y a romper Claro La barrera es nutrida prácticamente todos los jugadores de campo de Wanderers ¿Cuántos hay? 3, 6, 8 8 La podés tocar desde un costado también, ¿no? Sí, claro Porque hay tanta gente en la barrera que hay muchos jugadores de Nacional Libre 8 y uno más Que es Hernández, 9 ahora Queda solo con Centino fuera de la probable trayectoria del balón Le va a dar Franco Se va a adelantar Fahundes En la media luna al tiro libre Viene Fahundes, llega, toca ¡Polenta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Polenta! Y si les dijo Claudio Si hay 9 en la barrera La podés tocar a un costado Fahundes Se arribó como para darle fuerte, potente Pero sin embargo Soltó hacia la izquierda Una caricia de bola Una asistencia para Polenta Que entró habilitado Y controló de zurda Y tiró cruzado Y mandó la pelota al fondo del arco Y Nacional En un partido En el que no había hecho prácticamente nada Para conseguir la victoria Se pone por delante en el marcador En el minuto 90 Polenta 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 izquierda A la penitencia Wander lo tuvo en la primera mitad No lo supo aprovechar Nacional lo encuentra en la segunda parte Y empieza a coronar Tres puntos que pueden ser vitales Pensando el anual Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal